Desde que tú llegaste, mi casa tiene otra luz, mi casa tiene otra luz. Desde que tú entraste en ella, mi casa tiene otra luz. Aquí vivo los momentos, cantando a mi andaluz, cantando a mi andaluz. Cambia la pena, sonrisa, mi lágrima por amor, me brillan hasta los ojos.